Ana Velasco es la hija del cirujano, muy famoso en la temporada 1 porque era el máximo enemigo del centauro y así es que en esta temporada aparece la hija que de hecho estaba medio guardada ahí en una escuela militar y aparece para cobrar venganza de la muerte de su padre. Pues su visión es, pues bueno, no sé, es ver este personaje que le derrumbó la vida, yo creo que en todos los aspectos. Primero le quitó obviamente a su padre que fue como su ídolo, a pesar de que no eran tan cercanos, era el héroe, era la persona que ella más admiraba y por otro lado le quitó el negocio, que es obviamente la parte económica que tampoco quiere dejar ir y que ha tenido que vivir de nada, de vivir al día y eso también se lo quiere cobrar el centauro. Tenemos que encontrarlos, quitarles la lana y ahí sí venganme la muerte de mi jefe. Pues es un personaje completamente diferente a mí, yo soy como muy femenina y todo, en este personaje creo que tengo que ser un poco más, pues tengo que tener más desarrollada mi parte masculina, tengo que ser de mucha acción. Bueno, a mí me dijeron vas a tener un entrenamiento de armas y yo llego con mis botas y mis jeans acá porque dije, bueno, va a ser como tiro, ¿no? Aprender a abrir y cerrar la pistola y todo y resulta que me dicen, no, vamos al ring. Yo, ¿cómo que vamos al ring? Sí, porque tú también te vas a aventar todas las maromas y todas las cosas que hacen los stunts. Y yo, la verdad, no estaba preparada, entonces dije, bueno, va, ¿no? Y digo, sí me metí mis guamazos, aquí tengo costras y cosas, pero te das cuenta de que sí puedes hacer todo cuando te lo pones en la cabeza y cuando te arriesgas, ¿no? Y creo que es el personaje de la mujer más fuerte que me ha tocado hacer, es una mujer de mucha acción, inclusive hasta de violencia, ¿no? Que le da miedo a cualquier hombre, ¿no? Porque se pone al tú por tú, así es que eso ha sido muy divertido y muy padre. Hola, ¿qué tal amigos de Telemundo.com? Soy Sandra Echeverría y no se pueden perder la querida El Centauro 2 en donde me van a conocer a mí en el personaje de Ana. Les mando un fuerte abrazo y un beso. La diferencia real entre el personaje viene de un tipo distinto, viene de un tipo que consolidó un...